¡Ey! Tengo que ir a la envidiosa que me odia por haber salido con Robert Pattinson Sí Estoy traumada, véanlo, véanlo, para que no es broma Aquí está ¿Y te gusta mucho? ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Qué guapo me veo! No, no quiero... Oye, don José María, qué bueno que viniste Y me encantó darte tanta envidia con Robert Pattinson ¿Está bien? Gracias, ya me tienes que poner la foto que yo me tomé con él Oye, mandale saludo a toda la banda porque esto lo voy a subir para tus fans Chicos, les mando muchos besos, no se pierdan en Skull TV porque vamos a hablar de muchísimas cosas Ya saben, bromas, intimidades del disco, del concierto, de la segunda parte de mi disco Así que vienen muchas, muchas sorpresas, pero no se pierdan en el programa Ella es Kuki Les mando muchos besos con Kukita Tuve que aflojar con Kuki para que la trajera Eso y muchas cosas más en esta Navidad Adiós, seguimos en Skull TV ¡Qué rico tomas café!